Te quiero, Sasha. Katia, amor mío. ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó. Primero conócele bien. Haz que confíe en ti. Por la paz entre nuestras dos grandes naciones. ¿Le gusta su trabajo? Sí. ¿Apasionadamente? Quiero cambiar las cosas. Por eso bebé ti en política. Ten cuidado, Katia. Se empieza interpretando un papel y después acabas creyéndotelo. Estamos en guerra, Sasha. Vamos a ser muy felices. A pesar de todo. ¿Qué te está pasando? No he sido sincera. Me casé contigo porque estaba enamorada de ti. Te encontrarán. Son implacables. No puedo seguir con esto. Él es lo único que te importa, ¿verdad? Estaba con la KGB. Han detenido a alguien. Quiero tener la oportunidad de disfrutar la vida que soñamos. Apartando el miedo. Solo con amor. Mi querido Sasha. Vivo para volver a estar contigo.